Dentro de esas plataformas que ofrecen esos servicios hay una que se llama SOHO, que escribe con Z, C-O-H-O, que es hindú o de origen hindú, si no estoy mal, ya me corregirá Carla García, la directora de Desarrollo de Negocios para Latinoamérica y España de SOHO, que está contribuyendo a la solución del problema y lo hace de manera desinteresada. Carla, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Ricardo. ¿Dónde está? Mira, yo ahorita estoy laborando desde mi casa en Austin, Texas, en Estados Unidos. ¿Y cómo es el fin de la comunicación, oyentes? Un poquito con un delay, pero creo que le estamos dando como tres saltos a la señal para que podamos transmitirla. Pero fíjense la facilidad de la comunicación. Carla, ¿por qué no nos explica a los oyentes cómo es la solución que ustedes le están ofreciendo ahora a los empresarios y a los trabajadores para tratar de ayudarnos a mantener la conexión y la productividad en esta emergencia? Excelente, Ricardo, con muchísimo gusto. Muchas gracias por el espacio. Mira, déjame contarte que esta idea nace justamente de la situación que estamos enfrentándonos ahorita, donde a nivel corporativo se toma la decisión de trabajar desde work from home, como tú dijiste, desde la casa, justamente para evitar cualquier contagio que esto pudiera suceder. Entonces, nosotros empezamos a anotar y empezamos a trabajar desde casa y es cuando esta idea nace de que, bueno, si nosotros lo estamos haciendo, y también una nota muy interesante que Soho Remotely se lanzó 100% de forma remota, es decir, todos los empleados estamos trabajando de forma remota. Es cuando Soho decide compartir con el mundo esta solución sin costo alguno hasta el primero de julio y si se necesita pasar la fecha, la promoción sin problema. Y lo que vas a encontrar tú en esta plataforma son como a grandes rasgos aplicaciones que va a solucionar cuatro cosas. Una, el tema de colaboración entre los centrados. Entonces, manejamos aplicaciones de comunicación, colaboración, plataformas de organización para el tema de creación de contenido, etcétera, y plataformas como para el tema de gestión de proyectos. Entonces, en realidad es un paquete con 11 aplicaciones, el cual también tiene aplicaciones para asistencia remota, para reuniones, conferencias, todo como una suite de office para la creación de documentos y colaboración de ellos. Y eso ahorita justamente es lo que estamos lanzando al mercado para ayudar a todas aquellas personas que a lo mejor, como tú mencionas, hasta el inicio de este parque, que no tenían a lo mejor el tema de economía, ahorita todo se está como moviendo un poco, estabilizando, entonces es para aquellas empresas que todavía no tienen este poder y a lo mejor quisieran seguir colaborando y por algún motivo u otro, han tenido que estar desde su casa o cerrar sus oficinas. En condiciones normales, Carla, ¿cuánto cuesta el uso de esa plataforma? Fíjate que en realidad no tenemos un precio todavía, porque la verdad es que esto es algo que no se tenía pensado lanzar, ¿sabes? Entonces, no hay un precio fijado, en realidad no sé cuánto voy a hacer esto, pero si podemos, por ejemplo, separar una de las plataformas sola, solamente el tema de colaboración, puedo decir que esta plataforma vale como 5 dólares por usuario mensual, esto es solamente la de colaboración. Ahorita, para lo que es Ojo de Motley, no hay un precio, no se ha pensado, porque como te dije en ese momento, antes de esto, Ojo no tenía planeado hacer absolutamente nada en esta cuestión de Motley, y yo creo que hasta después del 1 de julio podríamos ver cómo es que se podría ir gestionando la plataforma o el avance. La verdad es que no calculo que sea muy, muy alto el costo. Por ejemplo, ahorita tenemos también la plataforma de One, un ejemplo, no quiero mencionar ni aprovechar este espacio, pero esta es una plataforma que también viene como un costo muy, 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 como agresivo, entonces estoy segura con el tema de Motley, que sucede algo por el estilo. Bueno, esta solución, entonces, que estamos estrenando va gratuita hasta el 1 de julio, como un aporte de Soho para que las empresas, yo creo que las grandes ya tienen solucionado el problema, o eso crea uno, pero las pequeñas y las medianas sí aquí encuentran una solución. ¿Cómo se conectan con ustedes? ¿A dónde encuentran la aplicación? ¿Cómo la manejan? Expliquemosles eso a los empresarios medianos y pequeños que nos están escuchando ahora, Carla. Claro que sí, Ricardo. Mira, entonces, en realidad lo único que se necesita para que ellos puedan accesar a esta plataforma, bueno, para encontrar más información, tendrán que ir a Soho.com y buscar Remotely, que es como del tema de remoto, ¿no? Y para el tema de conexión, lo único que ellos tienen que hacer es tener una conexión estable a Internet. Incluso comentarles que para esas aplicaciones, cada una de ellas individuales, también tenemos aplicaciones móviles, entonces pueden elaborar ese móvil sin ningún problema. Muy bien. Ustedes llaman una conexión estable, ¿qué tipo de conexión? ¿Correcto? Una conexión, ajá, ¿de qué conexión es? ¿Y de qué capacidad? Ok, mira, en el caso de, te voy a decir, en el caso de capacidad, es como capacidad mínima, para ser muy sincera, esta conexión puede ser desde cualquier dispositivo móvil, y si lo haces desde cualquier dispositivo móvil, pues un celular, pues con datos, y en el caso de estar en alguna laptop, sería con conexión a Wi-Fi, que es justamente como yo estoy conectada a Wi-Fi en mi casa. Pues, Carla, muchas gracias a Soho, repito, Z-O-H-O.com, ¿es el sitio? Es correcto. Muchas gracias a ustedes, Carla, por ese aporte a los pequeños y medianos empresarios que deberían estar muy preocupados, porque, claro, piensan, a ver, aquí, por ejemplo, en Colombia, lo que está diciendo el Ministerio de Salud es, si usted tiene tos, fiebre, o problemas respiratorios, o uno de los tres quédese en la casa, eso es un trabajador que no va a ir, pero es un trabajador que se puede recuperar a través de la plataforma. Muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo, por el espacio. Que tengan una excelente tarde. Buenas tardes. Chao.